Saludamos a las autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Preside el señor presidente del Honorable Plenum de la Universidad de la Gran Colombia, Dr. Rafael Antonio Chávez Posada, el señor rector delegatario de la Universidad de la Gran Colombia, seccional Armenia, Dr. Jorge Alberto Quintero Pinilla, el Dr. Gustavo Adolfo Araque Ferraro y el Dr. Jairo Luis Marulán Dalas Carlos. Son 70 años de la Universidad de la Gran Colombia en el país y 50 años de la presencia de la universidad aquí en Armenia, 50 años comprometidos con la formación de líderes sociales, con la formación de la clase dirigente, tanto en el sector público como en el sector privado. Cuando el Ministerio de la FIC y 472 deciden otorgarle a la universidad este reconocimiento, creo que es un acierto por la universidad, porque es un servicio que de verdad ha llegado a todos los rincones del país. Que es corazonable, que el alma hable y se transmita en estos pequeños papelitos, que posteriormente visiten los puntos de atención que nuestro presidente Gustavo ha mencionado y compren estas emisiones postales, y particularmente esta de la universidad. Y que esa estampilla con ese sobreviaje por esa red de superapostal oficial y le llegue a la persona a la cual está destinada. Créanme, porque yo lo siento así. Esa persona cuando la reciba y abra ese sobre, con esa carta adentro, su corazón se le va a alegrar. Hoy, desde esta ciudad, desde Armenia, hacemos entrega oficial de esta emisión, de esta emisión como un homenaje del gobierno nacional a la universidad, a través del Ministerio de FIC y, por supuesto, de su operador postural, Hostal 472. Esta es una forma de reconocer esta labor británica que durante 70 años ha realizado la universidad. Mire, una estampilla se puede ganar de muchas formas. Una de ellas es, por supuesto, la permanencia en el tiempo como institución. Pero hay instituciones como estas que, desde lejos, muchos las observamos. Y vemos en su labor diaria, en sus resultados y en su gestión permanente, el cómo va realizando y cómo va creando país. Y eso es lo que nosotros podemos observar en esta universidad. No me queda más que augurar, muy seguramente, unos nuevos 70 años, de los muchos más que vendrán, en los que, con seguridad como hoy, muchos en el país y en el exterior estaremos atentos a lo que hace esta universidad. Y con seguridad estaremos atentos para exaltar y reconocer esos siguientes 70 años. Gracias por ver el video.